Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Dios me las bendiga mujeres, ¡ay se me caen ustedes! ¿Cómo están mis chicas? Nosotros bien, gracias a Dios, gloria a Dios, por un día más mis chicas, yo no sé cómo se ve esto ahí, pero ya lo voy a arreglar bien ahí. Venimos a agarrar desayuno, nos está pegando el mero solito, como dicen. Ay miren, yo tengo una hambre mujeres. No drinks, no drinks, no café, no bebidas. No drinks. ¿Le apago? No, yo me la pago. Oiga, yo sé, dice que, dice, yo pago, no, yo pago. No, es que tú me vas a fregar allá. Vamos a McDonald's. Miren mujeres, nosotros qué desayunos no hemos probado. De Burger King, del Jack in the Box y cuál es el otro, ya ni me acuerdo, pero no nos convencen, chicas. Siempre son los que, los que me gustan son los de, los de aquí de McDonald's porque, bueno, a nosotros por lo menos no nos salen las papas grasosas. La carne también que te ponen en el sándwich no sale grasosa. Y en nosotros, eso es lo que ha tenido, que nos sale como grasoso. Y no solo una vez lo hemos probado, varias veces, varias veces. Bueno, mujeres, nosotros vamos a, vamos a ir a varias tiendas, primeramente Dios, terminar también, voy a hacer un cambio que yo me había agarrado un gorro y eso ahí lo traigo yo. Sí, ya lo doy. Lo voy a regresar, es que no lo voy a usar, yo sé que casi, la mayoría de tiempo vamos a estar en la casa y yo mejor utilizo el otro y me ahorro ese dinero, ¿verdad? Me había agarrado un gorrito en la Macy's y así es que lo, lo voy a regresar. Ay, me levanté a las 5 de la mañana, ayer avancé parte del video que van a ver ahora donde mi esposo anda pescando, chicas. Miren, mi hermana anda con una de sus memes mandando ahí que solo robándose memes viven. No, 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 este, ¿cómo están ustedes, chicas? ¿Cómo están? Están, estaba leyendo unos comentarios también ayer, muchas que dicen que les va a hacer falta la ridícula. Sí, sí va a hacer falta. Ay, no verán qué hambre traigo. Ahorita sí, le digo yo sé. Y miren, yo me levanté a hacer café también, me levanté ya casi cuando mi esposo se iba a ir, ahí anduve un rato con él. Este, andaba con su foquito del teléfono para no encender más luces en el cuarto. Y miren, esta tazota viene llena, mujeres. La de Yose también, pero es que yo prefiero mi café. Ya, yo no sé, pero mi esposo últimamente me ha hecho bien adicta al café. Y el yacán nos da como... Si el yacán nos manda al baño. Pero no voy. No es, no es chorro. Juro, ve a la chiva. Pero aquel día la Yose, ¿no quieres ir al baño? Yo quiero ir. Le digo, no, yo sí quiero ir. Ah, pues andate, ahí está, le dije yo. Andábamos en hongos y la Yose corrió al baño, chica, de verdad. Algo tiene el café de aquí que no es que te da chorro, sino que como que te da aquel malestarcito y te da como... Ustedes me entienden, no quiero darles detalles. Pero sí, no es que te da chorro, no es que te da chorro, no es que... Y yo... Sí, a veces que se olven las tripas a la Yose. Y yo, escuchate, escuchate. Bien bravo. Dice la Yose, hoy sí voy a... Porque nos pedimos dos papas cada una esta vez. Porque la Yose hoy sí. Porque, chicas, ¿dónde vamos? Nos queda a dos horas. A dos horas. Y le digo, yo sé que es sacrificio lo del trabajo de uno, mujeres. Porque aquí a mí solamente tengo unas hongos que me quedan cerca y las otras no. Y lo que yo quiero está en hongos. Y yo hablé para asegurarme. No solo ir, como dicen, de puro gusto. Yo hablé para asegurarme de que tenían lo que ando buscando. Así es que, primeramente Dios, mujeres. Primeramente Dios, este... Encontremos... Encuentre lo que ando buscando. Que me guste lo que ando buscando es otra cosa. Para yo poderles dejar los videos listos de otoño en el canal. Estaba viendo, le venía contando a Yose. Porque en el hospital no la querían atender y el médico le dijo que se fuera. Y está a punto para que ellos llamaran a ambulancia y todos la pudieran atender. Ah, sí. Miren, esa pobre mujer llegó a HCH porque en el hospital no la querían atender y el médico le dijo que se fuera. Y está a punto para que ellos llamaran a ambulancia y todos la pudieran atender. Muy bien. Sí, qué fea está la situación en el país de uno, mujeres. De verdad. Miren, a mí eso me da como un... Ay, no sé ni qué decirles de ver. Cómo está el país de uno de horribles, mujeres, que en los hospitales. Allá tienes que tener dinero, ir con dinero y pagarle a la misma gente para que te atiendan, para que te den medicina. Sí. De verdad, mujeres. Miren, chicas, nosotros por qué creen que hacemos sacrificios más de tener a mi papá aparte. Sí, es horrible. No, de verdad. O tienes que tener, como dicen, un conecte con la gente de los hospitales o gente con la SIN. Para que, para ver de que te atiendan. No, Dios mío. Vieran, yo por eso como oro, chicas, de verdad. Le doy gracias a Dios que mi papá está alentado. Porque otra gente ahí, mujeres, allá para comprarte la insulina. Si tú no vas a un hospital y no tienes un conecte, como dicen, de verdad que son el milagro de Dios para que puedan ayudar a mucha gente. Da tristeza. Sí, porque, por ejemplo, mi papi, mira. Déjenme, voy a apagar. No, 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 no. Qué fuerte contracciones tiene. Imagínate. Imagínense esa mujer, chicas, que dicen que fue al hospital, que va, ya va a dar a luz, o va a tener su bebé. Como yo no sé cómo le llaman, allá a Honduras, que va a parir, así le dicen. Y que la palabra es así. Sí. Parir es la palabra. Ajá. Porque tener es tener esto, yo tengo esto, yo tengo, no, la palabra es parir. Este, no, pero pues como cada país tiene su... No, pero, pero... Parir. Ay, voy a dar a luz. No, a dar a luz, luz allá, la luz del cable. No. No. Está ridícula. La luz de ahí, del foco. La luz de allá. La luz del carro. No. No. Yo digo, no, dar a, dar a querer, parir. No, la palabra es parir. Ustedes también, mujeres, oren mucho. No solo hay que orar por uno, por la familia, por tanta gente, mujeres, que hay que clamar. Yo, imagínense, yo, yo se dice que yo duro mucho cuando yo me voy a orar. Yo me encierro, yo me encierro en mi recámara. Y cuando me dice, vení de orar, ¿verdad? Me dice. Ya le escucho. Es que esa es la manera de como me gustó orar. No, yo, 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 yo solita hasta la madrugada, yo ya en la casa. Y ella en el día ahí. Y ella le. Sí, así soy yo. A mí me gusta encerrarme, mujeres. Me encierro, pongo mis alabanzas. Y ahí estoy a orar. Y yo duro mi rato. Y dice, yo sé que ella no se va a orar conmigo. Yo sé. Dice que yo me tardo mucho. Y mi mamitina, chicas, que dura horas. Horas. Yo sí oro, pero en la madrugada, chicas. A mí me gusta en la madrugada. Mira, ya sé, hay mucho latino aquí. Aquí es donde te digo para que vengas a trabajar, mira. Vas a ver, por fe. A mí. Está más cerca también. Sí. Sí, hombre. Thank you. You're welcome. Can I have some latins, please? Extra latins. Oh. Yeah. Thank you. You're welcome. Qué bonita. A mí me gusta que me atiendan. Es latina. Sí. Ella es latina. ¿Me viste, va? Sí, me gusta que me atiendan. Miren, chicas. Yo le digo a Josie, la traigo así, miren, ¿eh? Para que estudie inglés, mujeres. Aquí hay trabajos más cerca y aquí en estos trabajos están pagando más de lo que ella gana ya y allá le queda a ella más retirado. Yo hasta yo pudiera pedir mi cambio aquí a la Walmart porque está más cerca. Esta Walmart de aquí está más cerquita. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Digo, primero, Dios, le digo, yo sé, lo que se vaya ya, mujeres, que estudie el inglés. Mira al perro, yo se ve. Míralo. Ay, me la madre. Qué delincuente de este. Como gran papá. Todos los que atocan. Hoy, mujeres, en el video de ahora van a ver, el Shaden se ha caído dos veces. Yo ni les había platicado que mi esposo, chicas, él se llevó la cámara pequeña que él me había dado, la GoPro. Esas son unas chiquitas. Se la llevó él, mujeres, y salió bien el video. Lo único, pues, ustedes saben, él no tiene práctica y, pues, movía mucho. Pero así es todo. Cuando uno empieza así, así es. A mí me pasó eso. La cosa está que él grabó, salió de él. Me dice, me dice, baby, dice, ¿quieres que grabe? Me dijo. Y le digo, si quieres. Y mujeres, le di la cámara, la cargué y todo. Espérame. Quería asegurarme que la entrada que va entrando al freeway. Siempre te aseguras aquí, la misma entrada. Niña, pero traigo carros. Állese. Extraordinaria, oigan. Siempre te aseguras. Si es el mismo freeway. Sí, es el mismo freeway, pero no siempre es igual, oigan, estalloso. Yo me quiero dar de manera. Ahí, hubiera presionado hasta en Honduras, chingayana. Oigan, alrededor de la casa, allá de mi hermana, ¿eh? Sí, sí. Sí, ya vas ahorita con el carrito. Fíjame, díganlo, ya sabes que me daban su carrito. Ajá. No, pues sí, les decía, chicas, mi esposo se llevó la cámara cuando anduvo pescando allá. Yo traté de traducirles un poquitito en partes ahí. Pero allá, aunque me acordé de los perros, dos perros le sacaron una carrera a Cheyden y al hermano. Sí, porque andaban otras personas ahí y estía hablando con él. Le digo, oh, es de Yota, sí. Yo también, dice. Yo viví 18 años allá hablando con él ahí. Yo me la gocé editando ese video, de verdad. Y ella quería borrar donde me caía a Cheyden y yo, ay. Sí, yo lo quería borrar porque también ahí mi esposo se ríe. Y pueden decir, yo sé, no, yo sé, no quiero que lo vayan a tomar a malo. Pero, ay, chica, mi esposo es bien vacilón. Y le digo yo, déjalo, me dice. Y lo dejé. Mi esposo decía bien vacilón, hasta yo bromeo con él, de verdad. Y como que ella no me rió de ella. Se lleva como que si fueran más bien hermanos así con sus hijos. Se van ahí, son los dos. Ayer los voy a llevar los dos metidos en el carro viendo una pelea. Ay, sí, diga. Mira, yo, si ahí viven ellos, ve, tienen la bicicleta. De verdad. Mira, ahí está. Mira, mira, hay otro. Sí. Y lo que yo... Acá hay tanto trabajo, chicas, de verdad, tanto trabajo. Tira, yo donde, yo estoy, chicas. Donde quiera, aquí, de verdad. Solo tienen que ir. ¿Cuánto están necesitando? Sí. Pero es que la gente quiere estar sobreacomodada. Bueno, es lo que no entiendo si están necesitando gente porque le bajaron el pago a Don Pancho. Yo lo que están viendo. Ay, no, mira, que a mí me caen mal las injusticias. Y yo ayer yo estaba y lo miro hasta Colorado cuando lo miro Colorado. Sí, entonces yo sé que le bajaron el pago a uno de sus compañeros y le bailó. Y entonces llego y él me dice. Y lo miro, lo loco. A ver, ¿y ahora qué le paga? De llor, le digo yo. Y ahora, chicas, me enamora el viejo y también pica. Sí. Y el suyo. Ya no es. ¿Cómo se? ¿El que habló en el en vivo? Yo no sé si me aclararon eso. Si era a la esposa que estaba ahí o en verdad era un hombre porque yo sé que hay un hombre. Aclárenme eso, por favor, cuando estuvimos en el en vivo. Cuando este, ¿cómo se llama ella? Hombre, ya se me olvidó el nombre. Daniela, que es bien tremenda. Daniela estaba haciéndole Giovanni o Geronimo. ¿Cómo se llama? Gregorio. Gregorio. Ajá, aclárenme por favor si Gregorio en sí es su esposa que lo está usando o en verdad si es Gregorio. Así que por favor, yo quiero que me aclaren eso, ¿ok? Bueno, mujeres, las vamos a dejar aquí. Este, más adelante ya yo les grabo cuando andemos allá. Si vamos a comer, voy a tratar de grabar. Por teléfono, por teléfono, ya. Oíganla, ¿qué ya quieres comer? Vamos a comer, ¿ok? Adiós, mis niñas. Gracias. 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 chicas hay mujeres ya no les pude seguir grabando cuando andábamos allá este miren chicas para decirles el cuento mío que yo iba porque quería buscarme en mis cojines para la temporada de otoño y poderles dejar el vídeo listo pero qué pasó mujeres no encontré nada no había nada no había una que otra decoración de otoño voy a ver si les dejo esos clips aquí no sé chicas de verdad cómo voy a hacer no había nada calabazas y todo eso yo ya tengo yo me he preparado con muchas cosas del año pasado mis chicas así es que ya les voy a grabar todos esos vídeos para yo les digo dejar todo eso listo pero ya es otra cosa el caso que por eso no como que me dio no sé qué porque yo hablé para ver si ya tenían los cojines y si tienen pero son cojines sencillos mire sin nada los cojines que tienen y otro que era cuadrado con otro que decía bienvenido toño así es que no es el estilo ustedes saben que yo me voy un poco lo glam y pues no me dio como se llama porque yo hablé me dijeron que si tenía yo manejé dos horas para ir a esa tienda mujeres y le digo yo sé qué barbaridad me echó la dice pero tú no hablaste te dijeron me dice de que había así es que hay mujeres no sé cómo voy a hacer no sé cómo voy a hacer voy a tener que comprar fondas y ponerle a los cojines porque ni modo yo se tiene antojo de tortillas de harina me dijo que le hicieron una sortida de harina sus jefes querían que ella fuera después de que nosotros llegáramos ya porque yo se le dijo que íbamos a ir lejos a hacer unos mandados que yo tenía que hacer y que me iba a acompañar y pues le dijeron que no importaba la hora que siempre llegara pero se imaginan el gajo y todo eso le da ellos demás va a ser el estrés que lleva a dar mujeres me acaba de cortar el pelo también yo sé solo que voy a dejar la harina amasada chicas antes de de yo bañarme estas muchachonas andan cansadas mujeres mire mujeres sí mire mujer andamos yo me bañé y vine aquí a hacerle a terminar estas tortillas yo sé por qué lo mismo así somos nosotros como andamos en la casa porque yo no me voy a ir a maquillar para venirles a grabar mucho menos yo hasta que vine mire me vine a poner mis pies si fuera en la mañana si pero ya ahorita mujeres y aquí a formar de las nueve de la noche este rato lo pone de pijama mujeres así yo soy feliz en mi pijama chicas vieran como me duelen mis pies pero es que le digo yo sé que creo que ya me va a venir la regla que es mucho fresco con esos dolores quedan te debo te debo te debo te debo te debo te debo miren encontramos banana ahí en la tienda americana te debo te debo te debo porque tu estás la dieta quieta oiga con dieta quieta no puedo tomar eso pero hoy se rompió la dieta ya cocí frijoles mujeres miren ya están los frijoles yo se frío frijoles y miren las tortillas también de harina que hoy hoy no me salieron buenas fíjense si están comestibles pero se me pasó la mano de aceite que creas el fresco de México oiga yo esta es una ordinaria mira yo se li te me vas a dormir después que comas cuando es grave si que lo oyeron lo que dijo verdad que feo o fresco de México hijo de El Salvador bueno vamos a leerlo vamos a leerlo miren mujeres las tortillas saben por cierto mujeres le voy a preguntar a Dene que que ha pasado con lo del sorteo del otro canal chicas no del otro canal del grupo de Facebook no se que se lo sabe saben cuanto tiene caloría esto ¿cuánto? 180 ay dios mire todo el tomate voy a preguntar las dejo con yo se encuentra preguntarle a mi esposo si quiero una tortilla porque me dice que no tiene hambre ¿ustedes creen? no ha comido nada bueno si comió pollo ya vengo te dejo con las chicas vamos que las chicas ahorita las atienden aquí vengo chicas ¿cómo están? cuéntenme que han hecho yo aquí voy a comer tortillas de tortillas de harina voy a comer ay mire miren chicas las fotos que me que me mandaron ¿neña va a comer? ¿neña va a comer? pues si yo voy a comer aquí sopita de frijoles para lo que quiero ¿y Steven va a comer? no, no quiero te voy a parar el conecto ayúdame ayúdame ayúdame